Para Juchitán, Oaxaca Ay, si tuviera yo la dicha de ser Quien bailara esta cumbia Ay, yo les juro que sería feliz Con el ritmo de esta cumbia Moviendo la cintilla, moviendo la cadera Y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito pa' delante, pasito dejadito Te llevo de la mano, gozando de este ritmo ¡Gósala mi linda Cuchiteca! ¡Ah, que no! Ya vive aquí, pero está guardada en su casa ¿Pero de dónde es? Mi linda Pobladita ¿De dónde? De Santa Ana a Cozautla ¡El pano de Puebla! ¡Ay, si pudiera chicar a esa negra! ¡Pabilaríamos esta cumbia! ¡Ay, me diría que no debe gozarse! ¡Oh, José! ¡Este ritmo pachanquero! Moviendo la cintilla, moviendo la cadera Y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia Pasito pa' delante, pasito dejadito Te llevo de la mano, gozando de este ritmo Pasito pa' delante, pasito a la banda ¡Larnarás, beblada! Y le bonde Bouchinho Vasquez Lula No, 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 no Oye ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!